La confianza de Patricia en sí misma se ha desplomado y por primera vez luce confundida. Ahora a ella le corresponde tomar la decisión de su vida. Aceptar o evitar el compromiso de ser madre. ¿Qué harías tú que estuvieras en el lugar de esta mujer? Te amo. Soy una tonta sentimental. No, eres una mujer que ha decidido tener un hijo. ¿Te das cuenta? Vas a ser mamá. Mi hijo va a tener un primo. Van a jugar, van a ir a la escuela. Lo del coche de España. ¿Qué le digo a mi jefe? La verdad. Hoy eres una profesional hecha y derecha. Y en esta época no es un pecado ser madre soltera. Además, no tienes por qué darle tus pecacinas a nadie. ¿Y David? ¿Ya lo sabes? ¿Cuándo piensas decirte? Él tiene que saber, es su hijo. Estaba esperándome mucho el consuelo. ¿Qué pasó? No, no sé, pero... ¿Cómo se teme? Tenemos que hablar, ¿sí? Bueno, sí, hablaremos. Pero podríamos esperar unas dos, tres horas, un poquito. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Que estás embarazada? Pero eso no es posible, Patricia. Tú me dijiste que te estabas cuidando. No me armes el escándalo. ¿Y cómo de que no? Me estás diciendo que estás embarazada. ¿Tú, tú, tú, tú estás segura de que eso es mi hijo? ¿Por qué te soñaste? No, pues a mí no me consta. Porque así como te acostaste conmigo, te has de ver acostado con muchos. Mira, los tipos con los que yo me acuesto son mis problemas. Este bebé es tío. De eso estoy completamente seguro. Sí, pero él tiene ese asunto. Bueno, me imagino que tanto tú como yo, ¿no? Tú no te quieres amarrar con un mocoso, ¿verdad? No. Perfecto. No lo imaginaba. Yo tengo un amigo, doctor, que te puede sacar de forma. El problema eres tú. ¿Es que no te das cuenta de lo que está pasando? No, no, no. No me estoy dando cuenta de lo que me está pasando. Entonces, ¿por qué no me lo explicas? ¿Tú crees que me embaracé por accidente? Mírame, soy una mujer de 35 años. Esos accidentes no nos pasan. ¿Qué me quieres decir? Que yo te escogí. Que me pareciste lindo para mezclar tus genes con los míos. Así que la abeja reina escogió a su zángano para que la preñaran, ¿no? No, tú no puedes tener ese hijo porque yo no lo quiero, Patricia. Sí, ¿y quién te pidió tu opinión? Ese bebé lo voy a tener solamente yo. Y eso está decidido. Así que tú te puedes ir. Ya cumpliste tu decisión. Piénsalo, Guía. ¿Sí? No arruines tu vida. No seas ridículo, David. No soy un adolescente. Yo busqué a este bebé. Y ni tú ni nadie me va a decir qué tengo que hacer con él. Muy bien. Entonces nada más te voy a pedir una cosa. No me vayas a buscar. No lo haré. No te preocupes. No estás hablando en serio. La de España es una gran oportunidad. Y no lo dudo. Pero es que tengo otras prioridades ahora. ¿Algo más importante que tu trabajo? Imposible. Tú no eres de ese tipo de mujeres. ¿De ese tipo de mujeres? Sí. Tú eres diferente. Y lo más importante es el trabajo. Eso era antes. Y hasta aquí este espacio que marca las decisiones de la vida de nuestros personajes. Hasta la próxima.